Europa está en guerra y ustedes nos presentan un programa para el 2024 como si el problema se resolviese con una hoja de Excel. Proponen legislar mejor, pero su comisión ha presentado 633 propuestas legislativas en cuatro años. Nos han declarado la guerra y ustedes insisten en que la Agenda 2030 esté en el corazón de la Agenda Europea, insisten en promover restricciones, limitaciones y prohibiciones que hoy, antes que mañana, acabarán con cualquier sector productivo. La agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, la industria del automóvil y el transporte marítimo por carretera. Incluso anuncian objetivos más ambiciosos para el 2040. Perdone, pero sus ambiciones están costando muy caras a las clases medias y populares. En las calles de Bruselas, de París, de Londres, de Estocolmo, de Barcelona o de Algeciras, nuestros compatriotas no mueren por el cambio climático, mueren porque les cortan el cuello o porque les disparan con un AK-47. El terrorista islámico de ayer era un inmigrante ilegal con antecedentes por terrorismo, pero la Comisión y el Parlamento Europeo han parado durante tres años el reglamento de Eurodac porque le están echando un pulso al Consejo. Al grito de Allahu Akbar, Europa se desmorona y ustedes siguen con el Pacto Verde, los impuestos al plástico y su perversa distinción entre empresas éticas y no éticas. Nuestras familias no quieren que les reconozcan más derechos vacíos, quieren seguridad en las calles. Nuestras empresas no quieren ser agentes de inclusión y resiliencia, quieren crear empresas.